Cambios en la ubicación de los pasos de cebra de uso peatonal son algunas de las novedades que incorpora el proyecto de mejoramiento que se ejecuta en la ruta costera de la ciudad. Se suprimen algunos cruces demarcados en Cabancha y se incorporan otros en el sector de Playa Brava. Los trabajos han generado algunas críticas de la comunidad, especialmente por el periodo en que se ejecutan. Se redefinió algunos pasos de cebra y el que quedó delimitado en el casino va a ser el único que va a haber en ese punto. Lo que se van a generar ahora son vallas peatonales para encauzar a los peatones hacia los pasos de cebra que vamos a ir demarcando. En el sector del Fretel Escape también. Viene además del tratamiento asfáltico una demarcación. Si estamos ahí coordinando, ¿para cuándo hacer la demarcación? Porque la demarcación la estamos haciendo con recursos propios. De la dirección debería un camión demarcador propio de la dirección. La medida de modificar los pasos de cebra origina reacciones encontradas entre los usuarios, por la costumbre local y los riesgos que podrían significar para los peatones. No me parece bien. No me parece bien porque mientras más prevención tengamos la ciudad, mucho mejor. A suprimirnos un paso importante de cruce, obviamente hay más exposición a algún riesgo, algún accidente. Estaría bueno. Mucha comodación, sí. Pueden atropellar a los cabros chicos, así que hay que tener mucho cuidado nomás. Mal porque a dónde vamos a cruzar tendríamos que llegar a lejos. Entonces todos vamos a empezar a cruzar por acá y no puede haber un atropello, cualquier cosa. Mal para mí. Las actividades son responsabilidad de vialidad, en función que se decretó este año que la avenida Arturo Prat es camino público. Por lo que pasa a depender del Ministerio de Obras Públicas y los trabajos se ejecutan con recursos regionales. Y gracias al financiamiento del gobierno regional estamos generando la conservación de la avenida Costanera. La cual, bueno, la gente ya lo ha observado. En una primera etapa considera lo que es una carpeta asfáltica, un recarpeteo entre la rotonda Cabancha y la rotonda pasada en la intendencia regional. Eso se está efectuando. Se suspendieron los trabajos jueves y viernes por el tema obviamente de la Navidad, hoy día también, y ya mañana se retoman los trabajos. Para terminar previo al año nuevo. En la continuidad de los trabajos se considera una segunda etapa que contempla la instalación de soleras y una capa asfáltica menor, desde la rotonda de Intendencia hasta Desiderio García por el norte y por el sur desde la rotonda Cabancha hasta Chipana.